Si quieres ayudarnos a seguir creando contenido como este, puedes colaborar con un solo clic en el botón Gracias debajo de este vídeo, tanto desde el móvil como desde el ordenador. Gracias. 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 Laura Montaña, magistrada secretaria. Laura Montaña. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Le ponía al lado del otro pintaba... Luego me sube a mí, me sube el chave aquí... ¡Eso es durísimo! ¡Eso es durísimo! ¡Eso es durísimo! ¡Está muy bien! Gracias. 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 Gracias.